Mi jefe se trajo este 4x6 y lo cortamos ya nos ha durado un chingo Y en vez de usar este carbón Aquí casi nos gusta usar pura leñita Y este cabrón ahorita lo va a partir Y me va a ayudar para prenderle Para prenderle alumbre Pura leña Vamos a hacer una carnita asada Aquí lo tenemos ya está todo ya está partido lo que voy a copar Este pedacito Es como me gusta meterlos por abajo de la parrilla Queda un poquito más abajo de la leña Set this up Put it a little lower than the All the wood that I'm going to put in there All oak No charcoal No lighter fluid Ya le eché toda la leña Aquí por donde están los vines Le estoy echando alumbre Esto va a prender bien perron La leña está un poquito mojada Lo único que no me gusta de esta manera Es que apenas cuando voy a prender el humo Queda bien negro bien apestoso Pero ahorita ni modo Ahí te puedes ahorrar un dinerito con el carbón Y todo esto es puro leña Toda cortada a mano Nada de máquinas Esto lo uso para mi horno Mira aquí tengo mi horno Este costillas de puerco pero cortadas del otro lado Spare ribs really But it cut the other way Not the traditional way We have costillas de res para azar Short ribs Y a todos le voy a dar sazón completa Este sazón completo Este lo pusieron en el lemon Porque se nos cayó Tuvimos que echarlo en otro So that's sazón completa That will go on everything Este se lo voy a poner en los short ribs Y con esta combinado Y esta la costilla de puerco For the pork ribs For the pork meat This is a little seasoning That I have That I made myself Voy a echar una pinche salsa tatemada No sé cómo voy a quedar Pero esto es lo que le voy a echar I want the pork ribs a little crispy Que se les salga toda la grasa No, esas no Esos no quiero que se me queme No sé cómo se le distan No sé cómo voy a ir